Y el CD el próximo año, en julio, en noviembre, no sé cuándo, convoca el referéndum, el primero que va a salir a decir amén, cúmplase la ley y la constitución, será Nicolás Maduro Moros. Y la revolución se activaría en la calle a decirle no al referéndum golpista, no al referéndum antipatria. Gracias a usted. Jesús, buenas noches. Si nos pudiera resumir qué ha pasado en Venezuela hoy, qué está pasando esta noche con todas estas declaraciones y todas estas movilizaciones de tanques, de helicópteros, aviones y cañones. Sí, bueno, muy buenas noches, Oscar. Saludos a todos quienes nos observan. En Venezuela estamos viviendo momentos muy tensos, momentos de crisis en donde la población venezolana, a pesar de las amenazas, de los discursos del presidente de la república, existe un pueblo en la calle que lo que anda es desesperado buscando qué comer. Un pueblo que amanece sin luz, que se acuesta sin agua, un pueblo que muchas veces no haya cómo conseguirle a niños pequeños, a sus hijos, madres de los hogares venezolanos, qué conseguir, no hay pañales. La realidad venezolana, más allá de los discursos del Ejecutivo Nacional, es que hay un pueblo con hambre, un pueblo desesperado que aclama un cambio. Las colas por un pan para la mesa del venezolano en una cena son kilométricas. En el oeste de Maracaibo, de donde vengo particularmente, y en el oeste de la capital venezolana, como la mayoría de los sectores populares del país, la crisis es intensa. De verdad que los que se viven en Venezuela son momentos de gran incertidumbre. Por lo que vemos, Jesús, por lo que estamos viendo, las Fuerzas Armadas están, unidas al gobierno de Nicolás Maduro, lo que estamos viendo es represión, lo que estamos viendo es gases lacrimógenos, estamos simplemente citando lo que estamos viendo. Eso de que las Fuerzas Armadas no disparan contra su pueblo, esto no se ha verificado. O sea, vemos cómo los guardias están a favor del grupo de Maduro y Diosdado Cabello, ¿o no? Bueno, fíjate algo, nosotros, la mesa de la Unidad Democrática, los factores democráticos, estamos exigiendo un referéndum revocatorio, que es el derecho que la Constitución nos emana a los ciudadanos, a los venezolanos, para revocar cualquier cargo de la función pública. Y el pasado miércoles quisimos ir al CNE, a donde la señora Ativizay Lucena, a exigirle que cumpla con los laxos, que la ley así lo exige, lo implementa, y los venezolanos lo que estamos exigiendo es que nos den la oportunidad de votar por un cambio que necesitamos. Y la Fuerza Armada, lamentablemente, se ha puesto de espaldas al pueblo. Las imágenes que ven los venezolanos en el exterior, que ven el mundo entero, son la cruda realidad de una Fuerza Armada que le responde a un Ejecutivo, una Fuerza Armada arrodillada a las órdenes de Nicolás Maduro, a las órdenes de Diosdado Cabello, y que se ha puesto en contra del pueblo, que se ha puesto en contra de la voluntad de un cambio general. El pasado miércoles muchos dirigentes nuestros fueron heridos por las bombas lacrimógenas, uso de perdigones, uso de guayas, unas cadenas impresionantes que las lanzan en las manifestaciones para poder captar jóvenes, militantes, personas de la tercera edad, y sin ningún tipo de piedad, amedrentan contra ellos. Manifestar en Venezuela hoy es un pecado prácticamente para el Ejecutivo Nacional. Bueno, debemos pedir permiso a la alcaldía, cosa que es insólita, cuando la Constitución tácitamente explica que, bueno, que cualquier ciudadano que quiera protestar pacíficamente... Puede hacerlo, puede hacerlo. Jesús, le agradezco muchísimo estos minutos, líder juvenil del partido Un Nuevo Tiempo. Muchas gracias y estaremos en contacto. Peggy Rivas y Ángela Furió, ya es abierta la dictadura militar, o sea, con lo que estamos viendo en Venezuela, en vez de salir por un proceso electoral, civilizado, pacífico, constitucional, el gobierno está respondiendo con represión y con una dictadura militar abierta. El gobierno ha respondido con represión desde hace muchos años, inclusive desde que Hugo Chávez estaba con vida, porque esto ha sido un gobierno de militares, esto ha sido un gobierno autoritario. Cuando se oye a un Nicolás Maduro, en tan solo los breves segundos que lo escuchamos, Oscar, donde él dice, Nicolás Maduro se hará de primero a apoyar, pero la revolución se activará para ir en contra de este golpe, entonces uno dice, bueno, cómo creer en estas palabras tan contradictorias, donde sabemos y hemos visto por experiencia, Oscar, porque nadie nos lo ha contado, los venezolanos lo hemos vivido, cómo los militares, amparados en el poder que les ha dado el gobierno y el uniforme, ellos lo que hacen es irse en contra del mismo venezolano, que ellos saben que lo que están pidiendo y por lo que están protestando no es en vano. Sin embargo, hay militares como Clíber Alcalá, ayer lo citábamos, que dieron declaraciones. Hay un grupo de militares que quieren sacar a Maduro. Yo particularmente no le doy mi voto de confianza a ese tipo de militar y a esa declaración. Aquel militar que hoy día sale con una constitución, como lo hemos visto con Clíber Alcalá Cordones, diciendo, es que el pueblo tiene derecho, el revocatorio está en la constitución. Yo creo que es tan responsable del deterioro, el que fue cómplice, como el autor material de esos hechos. La comunidad internacional se está movilizando, Luis Almagro, los tres expresidentes que llegaron a Caracas para propiciar un diálogo. Vamos a escuchar, Ángela, antes de tu opinión, lo que dice Maduro de esa intervención internacional, de esa mediación. Así que, a partir de hoy, con los primeros contactos que se han iniciado, yo deseo la mayor de las suertes, con mucha paciencia le he dicho a los expresidentes, para ver si los sectores de la oposición ceden, cesan en su actitud golpista y colaboran en un proceso de diálogo para que el país supere sus problemas y podamos avanzar en paz. ¿Qué es esta mediación? ¿El interpreta ganar tiempo? Bueno, primero Zapatero ya se fue, sigue en Torrijo y Leonel Fernández. Zapatero se retira y no ha pasado nada. El golpe de Estado no lo está dando la oposición, el golpe de Estado lo está dando el gobierno. No es un golpe de Estado que la oposición, el pueblo, el país entero pida un revocatorio. Es algo que está expresamente muy claro en la Constitución Nacional, es un derecho. ¿Qué va a salir de esa intermediación? Yo de verdad no creo que salgan mayores resultados. Lastimosamente porque Maduro asume esa posición tan negativa. De verdad Maduro se está mostrando demasiado testarudo. No está pensando. Yo quisiera saber de verdad quién está asesorando a Nicolás Maduro. Porque yo creo que él se está labrando un camino muy difícil. Está variando la percepción y la opinión de la comunidad internacional, de los antiguos aliados del chavismo y de Maduro. Vamos a ver lo que dijo ayer, lo pusimos anoche, el expresidente Mujica, José Mujica de Uruguay, que le dijo que está loco como una cabra. Vamos a también escuchar lo que le contestó Maduro hoy. Sí, sí, sí. ¿Usted tenía una relación cercana con Maduro en algún momento? Yo le tengo gran respeto, le tengo. Le tengo gran respeto y tengo... Pero yo no equivale que no le diga, está loco. Está loco como una cabra. Estoy loco como una cabra, sí. Loco de amor por Venezuela, por la revolución bolivariana, por Chávez y su ejemplo. Sí, estoy loco como una cabra. Es verdad. Por serle a la Chávez, sin guavineo. Por decir las cosas que hay que decir con el nombre que hay que decir. Al traidor, traidor. Y al pueblo, pueblo revolucionario. Y al que le dije traidor, traidor se quedó carajo para siempre. Recreto a perpetuidad. Lo que pasa es que Nicolás Maduro es una persona no 100%, es una persona 1000% visceral. Y es lamentable que cuando alguien es tan visceral, ocupe la presidencia de un país. Ahorita él puede llamar traidores, en este caso a Pepe Mujica, porque le dijo la verdad. Está más loco o loco como una cabra. Pero yo creo, Oscar, que más el hecho de perder estos aliados internacionales es que sencillamente Maduro a lo mejor no ha tenido la misma chequera que tuvo Hugo Chávez Frías. Y entonces ya no hay estos regalos tan atractivos para los otros países. Y por eso a lo mejor se está viendo, o los demás países, los demás presidentes lo están viendo como ya alguien que yo me prefiero alejarme porque ya sencillamente no me conviene. Retomando el tema dentro del chavismo, hay sectores del chavismo que quieren sacrificar a Maduro para sobrevivir. Claro, y no te extraña que en poco tiempo salga la hija de Chávez, que es lo que a mí me preocupa muchísimo. Lo he conversado con otros periodistas, me dicen. Que salga como, Oscar. Que salga como liderizando esa tercera vía, donde también me preocupa que otros espacios como este le den oportunidad a una tercera vía, dándole como espacio comunicacional. ¿Por qué? Porque está compuesta, como bien dijo Peggy hace rato, por ministros que participaron con Chávez, por militares que apoyaron a Chávez. Y que apoyaron el golpe de Chávez. El 32% de los ministerios, Oscar, están encabezados por militares. Por militares. Algunos activos, otros retirados. Sí, quieren seguir en la conchupancia. Exactamente. Gracias a ustedes y seguiremos en esta vigilia informativa. Quieren seguir enchufados. Enchufados, como hay muchos aquí mismo. Y ninguna tercera vía puede venir de allí. Ok. Por eso ustedes seguirán viniendo al programa para que nos hablen a entender qué es lo que está pasando. Gracias, chicos.